18 es el número de días que quedan para que oficialmente termine el verano y empiece el otoño. Y es que en este mes de septiembre estos no son los únicos cambios que se experimentan en las islas y a nivel nacional. Y es que a pesar de que la mayoría de la población está finalizando sus vacaciones en estos días y que las clases empiezan para los más pequeños el próximo lunes 9 de septiembre, los lanzaroteños siguen exprimiendo estos últimos días ya que hasta los dolores el domingo 15 de septiembre, aunque este año el festivo se pasa al lunes 16, la normalidad no vuelve al completo a la isla. Es por ello que hemos salido a la calle a preguntar qué es lo que han hecho en las vacaciones para recordar esos buenos momentos. Pues algún viaje que otro ha caído a la isla vecina y de resto aquí, en la islita. La playa, alguna fiestita, ir a tomar algo con los amigos, tranquilo. Viajes no mucho, las fiestas a todas como siempre, hay que cumplir. Porque los compromisos también existen en verano y continúan. A Punta Mujeres nos vamos este fin de semana. A la pregunta de qué es lo que más recuerdan de este verano. De la que me acuerde. No sé, diría San Bartolomé porque la tengo cerca de casa, pero todas están bien. Pues mira, los conciertos de Arrecife este año han estado bien. La verdad, un domingo que siempre hay más descanso, se puede ir más, así que... Aunque también nos hemos encontrado a visitantes que no se resisten a que no finalice este periodo estival y exprimen hasta el último momento. Yo estaba en Francia durante todo el julio, el empiezo de agosto, y vení por Lanzarote para dos semanas, y fui al surf, a Timanfaya, y visitar toda la isla. Pero era la segunda vez que yo estaba por acá. Y fue también a la fiesta de Famara, dos días, y el pasaje bien. Nosotros somos de Barcelona, y hemos estado por la zona, allí tenemos la playa, y hemos estado disfrutando de la zona, y luego nos hemos venido una semanita aquí a Lanzarote a disfrutar de la isla y a conocerla. Porque las vacaciones en familia también son una forma de desconectar de la rutina.